Viendo los trabajos que se desarrollan a un ritmo adecuado y dándole seguimiento porque es de interés del presidente y así se comprometió en el pasado Consejo de Ministros que hubo aquí en la provincia, en Santo Domingo Este, de que esta obra ya para finales de este año estaríamos ya en una fase de terminación para que pueda ser integrada y pasada al Poder Judicial. La obra ha avanzado bien, le explicaba al señor ministro que los temas de la pandemia que nos ha afectado al país entero pues limitaron un poco el ritmo de ejecución, pero hemos seguido continuamente, o sea, hemos tratado de trabajar siempre, ya gracias a Dios estamos trabajando en un mejor ritmo y prontamente creo que sí que estamos en condiciones de cumplir con las metas del gobierno central. Gracias por ver el video Gracias por ver el video